San José, esperanza de los enfermos, ruega con nosotros. Damos la bienvenida a todos aquellos que están siguiendo este itinerario bello, estos escalones, estas virtudes que nos llevan a conocer más y más y lógicamente amar y evitar el corazón de San José. Hoy vamos a hablar de esa esperanza que lleva San José a todas las personas que puedan estar pasando por una enfermedad. Voy a empezar con dos ejemplos muy hermosos que son Santa Teresa de Jesús, ya conocemos su gran devoción que tenía San José. Ella pasó muchos años enferma y por lo tanto le pedía a San José que interviniera y después de pasar dos décadas enferma, muy enferma, parecía que moría, ella recuperó la salud y le decía que se fue por intervención del patriarca San José. Por lo tanto tenemos un ejemplo en la historia de esta santa. Pero también hay otra santa, Teresa, pero ahora del niño Jesús, que también recibió un milagro de parte de la intercesión de San José. La mamá lo cuenta, sobre todo cuando nació Santa Teresita el niño Jesús, ella ya se le habían muerto dos niños pequeños, por lo tanto se empieza a poner, era una bebé, todavía era lactante Santa Teresita el niño Jesús y se pone enferma la mamá, pues muy golpeada porque ya sería el tercer hijo que perdería recién nacido, dice que sufrió, subió a su cuarto, la santa Teresita estaba siendo cuidada por una nodriza y entonces sube a su cuarto y delante de una imagen que tenía en su cuarto de San José se arrodilla, dice, y se pone a rezar y le pide la intercesión para que esta niña se salve. Dice, pero no quiero cambiar la voluntad de Dios, acepto la voluntad de Dios. Y entonces dice que ella no acostumbraba mucho a llorar, pero en ese momento pues le salieron unas lágrimas. Termina su oración de pedirle a San José su intercesión, baja y efectivamente ve a la niña muriéndose, ve que no respira, relajada prácticamente, pensaba ella que ya había muerto Santa Teresita el niño Jesús. Entonces ella pues ya con el dolor, sin embargo, ella estaba pensando en el interior, decía, Señor, al menos te la has llevado sin que hayas sufrido. Y dice que a los pocos minutos se reincorpora y le empieza a sonreír. Pues un milagro que San José también para esta santa Santa Teresita el niño Jesús alcanzó. ¿Cómo nos puede ayudar San José en nuestras enfermedades? Primero, acude al anfitrión delante de todas nuestras enfermedades. Recuerden que San José también murió, no está escrito, no sabemos de qué murió ni cómo murió, lo que sí sabemos es que murió presente, estaban presentes el niño Jesús y María. Por lo tanto, imagínense, si tuvo algún sufrimiento, algún padecimiento, ¿cómo nos habrá sobrellevado con paz, con calma, con serenidad, teniendo a dos grandes intercesores delante de él? Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Esposa, la Santísima Biblia. Pues mucha serenidad, aceptación de la enfermedad, aceptación del sufrimiento como parte de la vida. Él no se quejó, no se lamentó, no lo rechazó, no lo despreció, seguro que lo recibió y sobre todo lo ofreció para la salvación de las almas. Recuerden que San José también tiene una participación privilegiada en la redención de los hombres. Cristo es el Redentor, María es la corredentora, la más cercana a ese plan de redención, pero en tercer lugar está San José. Por lo tanto, todo su sufrimiento, todas sus enfermedades que ya ha padecido, ofrecidas por la redención de los hombres. Y por lo tanto, ya ahora está gozando del cielo. Todo ese sufrimiento, esa enfermedad, ya no existe en la vida de San José. Ahora es gozo y alegría de la visión de Dios. Pues vamos a leer algunas frases de nuestros queridos santos que nos ayuden a soportar, a llevar la enfermedad con resignación, con fe, con paciencia y sobre todo con esperanza. San Juan Pablo II nos dedica a esta frase. La liturgia de la Iglesia enseña que él, San José, cooperó en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la salvación y es verdaderamente un ministro de salvación. Igual, habrá muchos santos en la historia de la Iglesia, pero como San José, pocos han participado tan profundamente en este misterio de la redención. Y su sufrimiento era parte de la voluntad de Dios para él también. Dice San José Mareno, como San José, vivamos cada día de acuerdo a las disposiciones de la providencia, haciendo todo lo que Dios sugiera. Por lo tanto, si tú me quieres enfermo, pues enfermo estaré. Si me quieres sano, estaré sano, pero eso sí, siempre buscando la voluntad de Dios. ¿Qué aplicaciones podemos tener en nuestra vida en base a este tema? Primero, invitar a San José en la aceptación de todos los sufrimientos. Creo que a estas alturas nos damos cuenta, los adultos sobre todo, que en esta vida se tiene uno que sufre, tiene que sufrir como parte de esa subida al Calvario y asemejarse a nuestro Señor Jesucristo. Lo aceptamos sin ninguna preocupación, sin ningún rechazo. Abandonarnos en Jesús y María, precisamente, ellos nos darán el sostén en el apoyo en nuestras enfermedades. No temer a la muerte, ya iremos hablando, él es también intercesor de los moribundos y es patrono de la buena muerte. Pues no tener miedo a la muerte, a la enfermedad, porque si es causa ya de partida, será partida, esperemos, para todos el cielo. Los que vivan bien no tienen miedo ni a la enfermedad ni a la muerte. Pedir su intercesión delante de los familiares y amigos enfermos, o las personas que conozcamos enfermas y él ya pudo obtener estos dos milagros a las dos Teresas de Jesús y Santa Teresita, el niño Jesús, ¿cómo no poder obtener también milagros por su intercesión para otros familiares, amigos o personas enfermas? Confiar en la Divina Providencia. Todo lo que nos pasa es por nuestro bien y por la salvación de las almas. Y por último, ofrecer los sufrimientos. Saber que el sufrimiento tiene un valor redentor, por lo tanto yo lo entrego a Dios para que él dé fruto en otras almas este mérito pobre pero que queremos ofrecer a Dios por la salvación de las almas. Pues sigamos en ese itinerario, en ese conocimiento, en ese amor, en esa imitación de nuestro Patrono San José. Sigan rezando las letanías y meditándolas. ¡Gracias!